Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Benekapuyori, en esta ocasión vamos a seguir hablando de los cambios en las razas en la actualización 1.65 e intentaremos hablar de los cambios tanto el panda como el yopuka, de antemano una disculpa si se me van muchas cosas puesto que estas razas no las domino y también de antemano gracias al tío Moenia que es el que me facilita su cuenta en la cual tiene panda y yopuka si no vamos a empezar a hablar de los cambios que tiene el panda prácticamente, tiene muy pocos cambios en cuanto a sus hechizos elementales este modulado a 155 por cierto para poder ver un poco el daño y tenemos el primero de ellos que es ronda general el cual le aumentaron un tanto el daño y se lanza sobre un tonel en vez de aplicar ardiente en el tonel lo destruye y aplica chispado de 10 niveles en todos los objetivos adyacentes ahora destruye el tonel en vez de simplemente meterle a chispado así que hay que tener mucho cuidado porque los toneles recordemos que nos cuestan 2 puntos de acción y los tiran el otro hechizo de fuego que ha sido modificado es el frasco explosivo que ahora lo que hace es aplicar 4 niveles de achispado en vez de 6 que era lo que tenía antes un detalle también importante es que recordemos que el achispado hace que el panda vaya haciendo algunas cosas extras el nivel máximo de achispado se fija en 15 al parecer y dependiendo del nivel de achispado hay unos hechizos que pueden llegar a ser algo por ejemplo el escupefuegos baja resistencias por nivel de achispado si tienes 15 niveles de achispado el escupefuegos en este nivel le bajaría lo que vendría siendo a un personaje 70, 105 de resistencia lo cual es brutal pero nivel 200 pues no cambia la bajada de resistencias y bajar 100 de resistencias con un objetivo con 15 niveles de achispado está bastante bien por ahí hay otras esto de hechizos que consumen el achispado inclusive para curar y para hacer algunas otras cuestiones pero como digo esto depende mucho de varios factores y demás pero yo no domino la raza así que simplemente hablaremos de los cambios tequileche, tequileche es uno de los hechizos que le acaban de meter un cambio muy 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 grande puesto que varios de los hechizos se podían lanzar al túnel para ir generando hechizos en zone y demás tequileche lo convirtieron prácticamente en un hechizo monobjetivo y lo que hace es simplemente meter su achispado de 3 niveles cura, es el hechizo de curación y el objetivo está alineado ahora al objetivo, si estás alineado al objetivo, cura, lo empujas a 2 casillas simplemente, ya no se le puede lanzar al túnel para que cure más en área y lo demás, prácticamente está y aparte se puede tirar en uno mismo, antes tequileche si no me equivoco no se podía tirar sobre el mismo panda entonces no te podías auto curar, sino que tenías que curar a los aliados únicamente pero ahora ya se puede nube de leche, nube de leche ahora lo que hace es que cuando se lo lanzas a un objetivo le haces daño y si lo lanzas sobre el túnel, pone un glifo llamado nube lechosa, dependiendo del nivel que va curando y dependiendo del nivel del portelo, del lanzador, en este caso el nivel del panda el glifo simplemente cuando ya el túnel se quita del lugar del glifo, ya no desaparece antes desaparecía y esto de esto pues era bastante malo, ahora simplemente va a durar lo que tenga que durar el glifo a pesar de que nosotros nos carguemos y nos llevemos el túnel prácticamente estos son los 4 hechizos elementales que cambiaron es lo único de hechizos elementales que cambiaron realmente con cambios bastante básicos en el panda y vamos con el túnel, antes que yo no recuerdo al 100% pero se supone que antes tenías los dos hechizos, uno para cargar y uno para lanzar que eran hechizos activos, ahora prácticamente con solo llevar el túnel desbloquea el hechizo a la baraja de Karcham y Chamrak que son los hechizos para cargar a un objetivo, para aportar a un objetivo y el otro para lanzar al objetivo, cada uno de ellos cuesta un punto de acción como me habían comentado unas personas que juegan panda esto es muy bueno, porque es un espacio de hechizo más en tu baraja ya no tienes que llevar Karcham y Chamrak para... están al revés, ¿verdad? Karcham, Karcham, Chamrak y Chamrak ya no tienes que llevarlo... bueno, más o menos ambos hechizos ya con solo llevar túnel se desbloquea y realmente panda, ya sea de daño a distancia, de daño mono objetivo o de daño cuerpo a cuerpo tanque, panda siempre lleva túnel son unos ebrios de primera y hay que llevar el túnel entonces esto ya es una... 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 esto de... mejora bastante buena simplemente para dar un poquito más de detalles el Karcham si se tiene que hacer... cuesta un PA y es de uno de alcance no se puede modificar y es que estar cerca de alguien para cargar portas al objetivo y puedes inclusive lanzarlo tres veces por turno Chamrak se desbloquea de cuando tienes el túnel y obviamente lo tienes que usar cuando tengas a alguien cargado, cuando tengas a alguien levantado pues un PA tiene cuatro alcances, de uno a cuatro alcances, no se modifica y se tira en línea recta es lo único y pues lanzas al objetivo, así de simple hay nuevos activos, el activo de Zed este es un nuevo activo que nos... que mete niveles de achispado si portas el túnel cambias de posición con el objetivo el objetivo debe ser un aliado como dije, el achispado en los enemigos generalmente es para bajar resistencia y el achispado en los aliados generalmente es para curarlos porque realmente no hay un estado de más que te diga que de lo de achispado luego pasamos al otro nuevo activo que tiene el panda que se llama embriaguez que si se lanza sobre sí mismo aplica el estado de ebrio y lo mantiene y si lo lanzas sobre otro objetivo le mete cinco niveles de achispado eso está muy bien porque el coste de uno de Waku únicamente por meter cinco niveles de achispado es que realmente es un combo de solo dos puntos de acción es alinearte, tirar embriaguez y luego achispado y ya le bajas treinta y cinco de reses a un objetivo que no está nada mal es bastante interesante además de que pues puedes entrar en estado de ebrio recordemos que el panda cuando llega a estado de ebrio gana puntos de acción, golpes críticos, daños inteligidos al final del turno si lleva el túnel gana niveles de ebrio si no entra en resaca puedes llegar hasta cinco niveles de ebrio o sea mantenerte en cinco turnos lo del nivel de ebrio y cuando estás en el nivel de ebrio máximo al final entras en resaca y resacas lo malo técnicamente es lo malo pero es la parte tanque del panda generalmente siempre tienes que estar en resaca si vas a ser panda tanque porque da un punto de movimiento 20 de anticipación y 100 de reses elementales el contrario es que baja 20% de los daños al final del turno si llevas el túnel sigues subiendo niveles de resacas hasta el nivel 5 y luego si no entras en estado ebrio directamente y si no llevas el túnel esto de entras en estado sobrio que es el estado normal del panda que pues tiene uno de alcance extra de parte y demás con pasiva seguramente puedas modificar y dar más cosas con esto pero esa es la mecánica del panda que siempre es muy muy buena la de estar sobrio, ebrio o en resaca y estar en resaca que generalmente debería ser malo pues no es tan malo porque ya vimos que te hace esa parte del tanque así que ya saben que después de una buena peda eres más resistente no es cierto, no tomen chavos vamos con los pasivos las pasivas que cambiaron coctel, coctel ahora lo que hace te da lo de siempre, las curas te quita lo de los daños pero el cambio que más remarcado que tiene es que ahora si se lanza sobre un tonel tequileche cura por un vapor de 50% de los daños del hechizo y si se lanza sobre el tonel tequileche cura por un valor de 80% de los daños del hechizo en zona cuadrada de 3x3 ya no pasa a curar 50% sino que ahora pasa a curar 80% en la cuestión de tequileche si sigues haciéndolo de escupefuegos no inflige daños a los aliados y cura 50% de los daños de base a un aliado antes escupefuegos le hacía daño a los aliados porque no reconocía es así, la bajada de resist solo se aplicaba a enemigos en la parte de escupefuegos ahora tequileche cura más cuando tienes la pasiva de cóctel también te puede hacer un panda de curaciones ahí está el instinto también tenemos maestro de la ebriedad que no me lo puse no sé por qué maestro de la ebriedad que lo que hace es que el pasivo da 2 puntos de waku si se consumen 30 niveles de achispado de golpe eso está bastante bien y lo que está genial de maestro de ebriedad que siempre lo ha tenido que yo sepa es que cuando cambias en el turno que cambias de ebrio o a resaca ganas 2 pas y 2 pm respectivamente lo cual está bastante bien y por 15 niveles de achispado consumidos de un solo golpe te da un punto de acción y 5 puntos te cura 5% acá lo que dice que ahora que si consumes 30 directamente te pones con 2 puntos de waku recuperas no lo dice en ningún momento no lo menciona ni cuando ya esté evolucionado así que no sé si esté bien esto pero pues en lo que comenta ahora creo que tienes que desbloquear un hechizo que te permita tener más niveles de achispado eso sí ya no estoy muy seguro de qué hechizo te aumente el nivel de achispado que puedes tener porque lo tiene lo tienes fijo a 15 en teoría como el okra tenía fijo 50 los niveles de perforación pero bueno vamos con el el túnel agresivo que el túnel agresivo hace que portando jam rack cuando quieres cargar tu túnel el hechizo cuesta 0 prácticamente porque le reducen un pal coste y aumenta el alcance mientras tengas el túnel cargado prácticamente 10% de daños si el pandavo aporta su túnel es prácticamente fue lo que hicieron que reducieron el coste para ir cargando el túnel la verdad que está bastante bastante bien y aumentar el alcance por tener el túnel está muy muy OP la verdad nueva pasiva también esto ya es completamente nueva que es el piripi que achispado puede aplicarse en nivel 30 como máximo aquí es donde lo encontramos esto prácticamente no cambia si lo evolucionamos si, si cambia triple triple karma Ghostborn empuja 4 casillas ahora pero bueno lo importante es el nivel 1 porque ahora podemos aplicar los 30 niveles de achispado y ahora con perdón donde está con maestro de la habilidad ya nos recuperaríamos dos puntos de WAP está bastante interesante esa parte y prácticamente son todos los cambios que tendría el panda vamos a probar un poquito lo del combate para ver cómo están los de las duraciones y todo más que nada muy importante siempre tener el túnel como pueden ver en la barra 3 se desbloquean el carchami chamrak los del túnel lanzamos nuestro túnel si lo queremos cargar no baja no debería de costarnos pero aún así me costó no sé por qué si lo soltamos no cuesta si lo cargamos si cuesta uno el túnel tiene sus 100 litros y demás esto es para meter a chispado cambiar de posición si tenemos lo del túnel no es mucha distancia eso es el final del turno y se lo bebe y entra en el estado de seguridad vamos a dejarlo por aquí perdón por eso están renderizando los otros videos quiero portar el túnel y poder lanzarlo pero no me deja lanzarlo tiene que ser un aliado el objetivo tiene que ser un aliado disculpa lanzado sobre sí mismo porque podemos meterlo del achispado que habíamos dicho recordemos que para atacar tenemos que soltar el túnel entonces ya podemos con 5 niveles de achispado le bajamos las resistencias al objetivo durante un turno y ya de ahí vamos metiendo por cierto esto de aquí la ronda general hace con su daño extra el frasco explosivo hace esto y ahora esto si lo tiramos por ejemplo si nosotros agarramos el túnel y luego se lo tiramos al objetivo y tiramos un frasco explosivo debería reventar el túnel ok no tiene que ser objetivo el túnel vamos a ver tiene que ser si objetivo el túnel sí o sí y va a hacer daño alrededor de él pues no lo hace a ver ah claro perdón tienes que cargar el túnel y la manera de tirarlo es con chambran que es gratis o con el frasco explosivo pues cuando tú tiras el túnel el túnel debería de voy a volverlo a leer no ¿cuál era el qué? ah coño estoy confundiendo ronda general si lo lanzo sobre el túnel explota el túnel ahora estaba confundiendo el hechizo además sigue manteniendo sus niveles de achispado ya los 26 niveles de achispado lo que sí es una burrada lo que sí es una burrada muy grande pero muy grande es lo siguiente tiene mientras vas peleando contra un boss le vas metiendo niveles de achispados constantemente y si haces eso le acabas de meter una cantidad de resistencia negativa que te lo vuelas hijo es hermoso eso en el panda un turno hasta que vuelva a llegar ese turno le pueden meter 200 de resistencia negativa al panda es muy muy burro es muy muy burro bueno vamos a agarrarlo del túnel simplemente lo que habíamos comentado lo de la curación ya nos vamos curar a nosotros mismos nos da los niveles de achispado y demás no pasa nada esto cuando lo tiramos con nube de leche crea el crea la nube de leche como tal y lo que pasaba es que cuando cargabas tu túnel desaparecía lo de la nube de leche y cuando lanzabas el túnel ya no está ya no se quitaba pero ahora se queda el turno hasta el final llega haciendo su curación si te inicias tu opo con él en el del resto de hechizos pues realmente no hay ningún cambio mucho más remarcable en el panda simplemente spray probando y demás pero la verdad que ir metiendo los niveles de achispado con los hechizos y ahora un hechizo que solo cuesta waku para meter achispado y prácticamente es un combo de uno de waku con dos puntos de acción y puedes bajar bastante la resistencia la verdad que eso está bastante bien y no lo había es un pequeño ex un pequeño plus pero bueno gente lo vamos a ir dejando por aquí en esta parte del video del panda de los cambios que le hicieron al panda se me prologó durante 15 minutos así que lo vamos a ir dejando aquí ¿por qué? porque el del yopuka es muchísimo más el del yopuka ya vi me lo medio leí y es muchísimo más largo que el del panda así que obviamente vamos a dejarlo para el próximo video bueno gente espero que este video les haya ayudado sobre todo a comprender un poquito de los cambios que le metieron al panda espero que los hayan disfrutado sobre todo que se les hayan pasado bien con este video recuerden que si quieren apoyarme a seguir subiendo estos videos simplemente vayan a darle un buen like al video y pues dejar ahí un comentario sin más dios aquí yo fui Benacapuyol y nos vemos en el próximo video adiós un comentario un comentario